Muy buenas tardes, Costa. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Aquí estamos. Día lluvioso en Barcelona. No sé cómo lo tienes tú allí en Valencia. Día lluvioso también. Día lluvioso también. ¿Quién ha pasado frío en Valencia hoy? Una semanita de lluvias y yo la verdad que contento. Los guiris huyen, desaparecen. Y se ve mejor, ¿no? Más gente aquí en casa, más gente en Discord y... Gran día el de hoy, ¿no? Gran día, pero gran día de lo grande, grande. ¿Por qué? ¿Por qué, Costa? ¿Qué pasa ahora? Sí, se ha anunciado la fecha de la Red Bull, las entradas, de los cuales algunos somos afortunados de tenerlas. Y ahora viene el sorteo del que va a ser un gran torneo, ¿no? Mejor decirlo porque se solapa con el de MDD, que es otro torneazo. Sí, y el Warlords, pero bueno. Todos sabemos dónde van a estar los ojos. Los ojos van a estar... ¿Dónde? En la Hidden Cup 4 Guerrero Edition. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer ahora mismo, Costa? Vamos a sortear el bracket de ahora. Tenemos a 24 valientes, los cuales podemos repasar luego cuáles han sido los invitados para este torneo. ¿Han habido alguno que otra baja? Por ejemplo, lo que dijimos, ¿no? LAN, por ejemplo, que sería el segundo mejor histórico de España, no participa. Forever, que estaría ahí también arriba. Alguno que otro. Y bueno, por nombre se podrá ver que... Se ha intentado conseguir lo mejor de lo mejor. Alguien dirá, pues ¿por qué está este? ¿Por qué está el otro? Al final, hacer un clasificatorio y todo... Es complicado, es muy complicado. Y se te alarga y entonces pierde hype. Y esto va a ser un... Hago rápido. Rápido, pero intenso. Eso, muy intenso. ¿Por qué? Cuéntanos un poco, Costa, en qué consiste este torneo. Porque yo creo que tengo aquí preparado un challenge y muchos números. ¿Y por qué tenemos a Bulma, a A18, a Vegetta, a Cooler, Krilin? ¿Qué representan estos nombres? Porque estos nombres son identidades que han sido asignadas aleatoriamente, por ser o no ser, que sea la única persona que sabe sus identidades, a la hora de repartir los nombres. Es decir, el bracket no tiene seeding y me estoy liando, ¿vale? Pero bueno, pido perdón. Esto lo cortáis luego en el edit. Ah, sí, sí. La gente de Postpro ya se encarga, no te preocupes. Sí, sí, no. Vamos a anotar, vamos a anotar. Voy a dar un aplauso simplemente para que sepan dónde hay que cortar, ¿vale? Ya está. Perfecto, gracias. No, básicamente es para que a los jugadores les den su identidad secreta y solamente ellos, si quieren o no ser, sepan quién son. Y nadie más sabrá la identidad secreta. Por ejemplo, aquí tenéis los nombres de los 24 guerreros elegidos para esta edición, pero nosotros no sabemos quién son. Es decir, Son Goten puede ser tanto Semur, como Barrufet, como Iago, como Semur, como Semur, porque yo espero ver mucho imitador de Semur, ¿no? Bueno, ¿y qué te iba a decir, Costa? Yo imagino que esto se va a gestionar a través de un Discord, ¿no? Y va a haber, se va a poder hacer apuestas, porras, sobre qué jugadores cada uno de todos los participantes, ¿no? Y hay un link por ahí para poder entrar a ese Discord, que todos los telespectadores puedan participar. Correcto. Ahora mismo colgaré el link para los telespectadores del chat que puedan acceder y entrar al canal del Discord, al servidor, propiamente dicho. Allí tendremos salseíto, tendremos predicciones, tendremos cositas, bueno, apuestas tal de dinero, no, obviamente, ¿no? Simplemente de cada uno su propia predicción. Y ahí le daremos un sistema que creo que se está encargando el bono de Galen, un Google Forms o algo. No sale, voy a mostrarlo porque no sale en este, en este, lo diré, en esta escena, pero tenemos el link del Discord, que está por aquí, ¿vale? Continúa la Discord, se puede entrar ya al Discord de la, de la Hidden. Entrado en, desde, desde Rosa Melano. Bueno. Hostia. Y es que tú has tomado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y es que tú has tomado. Entrado en Rosa Melano. Bueno, esa es una cuenta anterior de otra Hidden, en la que yo era Rosa Melano, pero bueno, no sé cómo hacerlo, tío. Ya lo pondré en el link del video de YouTube. En el chat de Twitch ahora mismo se está viendo un enlace a Discord y un enlace a Wikipedia. Pero bueno. ¿Qué hacemos? Ya me he pensado, bro, y digo, vale, no participas, no puede pasar nada. ¿Me vas dictando, Costa? Eh, te voy, eh, te voy dictando, sí. Lo haremos en, si te parece, por orden alfabético. Como quieras. Como está en Wikipedia, ¿vale? A17. Sí, a 18. A 18, correcto. Sí. Pabidi, Pardok, Broly. Vale, dale cañita. Broly Bulma, Célula Chaos. Ah, Célula, coño, no te entendía. Célula, perdón. Chaos, dime. ¿Cooler, no? Cooler, correcto. Dodoria. Freezer. Gohan. Goten. Janemba. Krilin. Manemon. Es con Jota, ¿verdad? Curaría. Sí, correcto. Mr. Satán. Rapa. Ahora mismo. Para avanzar, como si quieres poner Piccolo. Igual, igual. Y Tenshin. ¿Ya está? Trunks. Ahora eso. Goku. Goku. Vegeta. Y mi favorito, Yamcha. ¿Vellita? Yamcha. ¿Los tenemos todos? De hecho, pusimos Vegeta para que no le saliera a Daud. Sí, pero lo han cambiado, así que está bien puesto ya. Vale, empezamos. Vale. Entonces, repasamos. Diré una cosa. Por alusiones, no está el Maestro Rossi porque... Ah, faltó Napa, faltó Napa, ¿ves? Napa, vale. Vamos a revisarlo, ¿vale? Pero, por alusiones, no está el Maestro Rossi porque Ralbert no participa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro. ¿Está todo bien? Finalizamos. Todo perfecto. Y ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a ir rodando la ruleta. Cada vez que ruede la ruleta, vamos a eliminar una línea, la del que toque. Por lo tanto, iremos avanzando conforme baje la ruleta, hacia abajo, por aquí, por la izquierda, hasta que completemos todas las columnas, ¿correcto? Correcto. Pues, pues, giremos, ¿no? Suerte, suerte, suerte a los participantes. Tres, dos, uno, ¡disparemos! Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Podrías compartirme solo la pantalla del Discord? Por Discord, por fin, que lo veo con él. Claro, perdona. Estaba pensando que los tenía. Gracias. ¿Quién ha tocado? ¿Quién ha tocado? ¿Quién ha tocado? Dodoria. ¡Uh! Dodoria, primer enfrentamiento. Enineamos a Dodoria y le oponemos donde está Dodoria, Dodoria, Dodoria. El primero. El primero. El señor Zembre. ¿Dónde está Bulma? ¿Dónde está Bulma? ¿Dónde está Bulma? Había de buscar, que me la veo. Abajo, cuarto duelo. La primera contra 18. Ahí está. ¡Bulma! Ahí, lo único. Sabemos un poco troll y Bulma, ¿sí? ¡Disparemos! ¡Ay, no, te la vemos! ¡Paso, paso, paso! No vale, esta no vale. No he quitado a Bulma. Esta no vale. No he quitado a Bulma. ¡Oh, fuck, fuck, fuck! No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Tenemos que quitar a Bulma. ¡Uy! Mira, mira. Me vuelve a tocar Bulma, 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 y vamos a disparar. Pues Doria también le entró fuerte al Discord, ¿eh? Tenemos a... Trunks. Trunks, juraría que lo había visto por aquí. Trunks se pone el tercero. Que tenía una foto muy troll. Quitamos a Trunks, que no se me olvida, ayudame a que no se me olvida, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahora, yo pensaba que automáticamente se borraba. No, no, aquí ahora ha pillado el... ¿Cómo dispara tiradores? Sin el enero, es un hombre, ¿no? Dice... Truco Thompson. Chaos. Buscamos a Chaos, lo habíamos visto. Por Song Goten, de momento. Trunks contra Chaos. ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí por fuerza debería ganar Trunks. Pero veremos, al ser Hidden, no sabemos quién es quién. ¿Quién sabe? Sí, sí. Va a ser divertido. Tenemos ahora a Goten, Song Goten. Ahí está, quitamos a Goten. Goten fuera, debajo de Freezer y Janemba. En el medio, en el medio, por la G. Mira, hay quien diría que al estar por orden alfabético sería más fácil de encontrar. Pero siempre que hago yo estas cosas, nunca las veo. Bueno, aquí lo que me he pasado ahora mismo con la Cebis. Tenemos a Tenshin, Han, contra Song Goten. Sí. Vamos a Tenshin. Y disparamos. A ver si hay algún duelo. Bueno, Dodoria y Bulma en la serie se encuentran. Primer androide, primer androide. Llegó a 17. Como si, número 12. Y bueno, de momento a 17, a 18, si vuelve a haber mucha suerte. No la hay, no la hay, no la hay. Le toca a Gohan. ¿Quién? Hostia, ¿cuál es ese? ¡Gohan! Lo dice la máquina, no lo decimos nosotros. No hay trampa ni cartón. ¿Dónde está Song Goten? Aquí. Contra A, 17. Disparamos. Dinámico, dinámico, a tope. Esto, mira, más transparente que la Champions League. Yo no sé por qué no lo hacen así. Aquí no hay nada caliente. Más allá de los glúteos de Costa. Eh, aquí no, va arriba el Bardock. No hay nada caliente porque no está Manu, pero bueno. Eso es verdad. Está ya gimiendo ahora mismo el señor Manu. Porque aquí Florentino ni pincha ni corta. No hay vidas de la UEFA. Nappa. Tenemos a Nappa. Casi a 18, ¿no? Nappa contra Bardock, ¿no? Sí. Se actualiza. Perfecto. Nappa, ¿fuera? ¿La has quitado, no? Sí, vale. No ha ido afuera. Disparamos. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Sí, sí. ¡Cooler! Ojalá Cooler contra Freezer. Veremos. ¡Eh! ¡Ya estaba puesto! ¡Eh, eh! ¡Qué bonito! ¿Eh? Ya estaba puesto, Cooler. Esto sí que es cool, Babe. Lo voy a creer y es que está mañado, ¿eh? ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡El palo! ¡Va, Vivi! ¡Va, Vivi! Lo he puesto mal. La madre me parió. ¡Va, Vivi! ¡A la, Vivi! ¡A la, va! ¡A la, Vivi! ¡Bomba! ¡Va, Vivi! ¡Va, Vivi! Y nadie más. Que nos toca... ¡Yamcha! ¡El favorito de la afición! ¡No, no, no! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Hostia! Casi, ¿eh? Lo subimos así un poquito. Es el sí superior. Bueno, bueno. Yo quiero que... Mi Yamchita en siguiente ronda. A ver, la Yamchita va a pasar una ronda por lo menos, ¿eh? Grande Yamcha. La primera vez en su vida que gana algo. Me siento muy reflejado. Siempre levantan a la novia. Yanenba. Segunda vez. ¡Hostia! Que coincide, ¿eh? ¿Cuáles sean las posibilidades, tú? ¿Quién lo calcule, Gauss? Ya van quedando menos nombres. Todavía no ha salido Goku. Todavía no ha salido Mr. Satan. Majin Buu. ¡Krylin! El gran favorito para ser Moneimon. ¿Dónde está? Krilin lo ponemos aquí por Freezer. Por poco de escribar el duelo de primera ronda, ¿eh? Krilin. Sí. Veamos a quién le toca. Aunque Piccolo también tiene nombres muy de Pocholo, ¿eh? Satanás Corpetit. ¡Y Freezer! ¡Contra Krilin! ¡Freezer Krilin! ¡No! Todo lo que no sea... Todo lo que no sea una derrota catastrófica de Krilin. No será algo que podamos respetar. Se tendrá que repetir. ¡Freezer contra Krilin! ¡Qué joder, eh! O sea, estaremos llorando mientras castemos esa serie. ¡Piccolo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡No, no, no! Pero que realmente es más fácil que toque. Cada vez es más fácil que toque. ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Pues también lo hemos movido a Piccolo de aquí para... ¡Claro, claro! ¡Contra Jansha! ¡Jansha se enfrentará al ganador de Trunks o Kaos! ¡Jansha! Yo creo que Célula también será un favorito. ¡Jansha como buena rata esquiva la primera ronda, eh! Es de los míos. Todo lo que sea, no jugar y pasar. Decir, mira, hay uno que hay en Ronda 1. ¡Busca premio, único que sí! ¡Ah, 18! ¡Oh! ¡Contra 17, eh! ¡Puede haber duelo! ¡Puede haber derbi, eh! Uno más arriba, por Célula. ¡Ah, es por Célula, no! ¡Ah, me equivoqué! ¡Ah, vale, sí! Bueno, ya la Célula. ¡Perfecto! ¡Borramos Célula! ¡Ya! ¡Cada vez menos números! ¡Cada vez menos números! ¡Goku otro que tal, eh! ¡Goku! ¡Goku va a salir contra Bardock! ¡Oh, un Goku Bardock estaría bonito, eh! ¡Goku Bardock estaría bonito! Se nos fue Goku y nos quedan Majin Buu, Mr. Satan y Broly. ¡Ojo! Y no lo hemos comentado, eh. Células son Gohan. ¡Uh! ¡Sí gana! ¡Sí gana, claro! ¡Buah, y a 17 también! ¡A 17! ¡Majin Buu! Ambos son duelos de la serie. ¡Majin Buu! Contra ganador de Cuero o Bibi. Y veamos si nos toca Broly. Sería ideal, sería ideal que atacase Broly. ¡Perfecto! Pues lo tenemos. Este sería el cuadro. Vale. ¡Uf! Mr. Satan contra el que gane de Krilin o Freezer. Si alguien... Yo te digo una cosa, Costa. Si alguien puede vengar a Krilin, es el mejor guerrero de toda la Tierra. Mr. Satan. Sí. Yo creo que es... Por lore debería estar así. Ojalá alguien pueda salvarnos. Y ese tendrá que ser Mr. Satan. Qué bonito sería Mr. Satan fuese ese emor, eh. También te digo. ¡Hostia! Le pegaría muchísimo, la verdad. Sí, porque se tiene una semana más para hacerse el Discord. Y son el... Son el mismo personaje, en realidad. Si lo pensáis. Igual el personaje. Siempre peleando por encima de sus posibilidades y aparentando en más nivel. Sí. ¿Falta alguien por entrar todavía el Discord? No digas si falta alguien, por favor. Falta gente. Faltan todos los que están aquí viéndonos en el chat, mi gente. Está claro que Goku tiene que ser Tato, ¿no? No, lo estábamos comentando, que tiene que ser Mr. Satan. O él o Seymour. Esto ha sido totalmente aleatorio, Marco. Entonces, solo ser o no ser sabe quién es quién. Nosotros aquí estamos... O sea, quizás es más aburrida que la Hidden de T-90. No estoy de acuerdo. Un poco espectáculo. Pero no estoy de acuerdo porque aquí hay más partidas, hay más jugadores... Y hay más abrazos. Y mucho más talento. ¿Para quién queremos engañar? Mucho más talento. Sí. Nada, no sé si tal vez... Eh... Massa... Tenga algo que... Aportar ahora mismo. Yo solo sé quién soy. Hombre, y no puedes decir nada, ¿eh, Marco? Yo, como... Yo pretendo castearlas todas. Bueno, ¿quién juega a la Hidden? Podríamos enseñarlo, ¿no? Costa. Sí. Sí, en Wikipedia, sí. Que lo tienes todo. ¿En Wikipedia está todo? Vamos a abrir Wikipedia. A partir de... Ya se puede jugar, Pochol. A partir de... Ahora mismo... Debeis entrar a vuestra cuenta Hidden. Hidden Cap Guerrero Elitean. Buscar a vuestro rival y tirarle flame. Aquí tenemos. Hidden Cap Guerrero Elitean. Es un Tournament de Age of Empires 2 1v1 1v1. Promotado por Costa, Mewdich y Friends. Creer será Hidden until the end of the tournament. Neither the commentators, the audience, or the top 24 competitors know the real identity of the players in each match. Ya, me habéis puesto hasta mí, tú. Madre mía. 300 euros de Price Pool. Poco se habla. Y tú lo haces, tú lo haces a tu canal también. ¡Hostia, qué guapo! Formato 1 contra 1. Estos son los mapas. Arabia, Beach Fight, Dry Out, Fortified Cleaning, Hidden Forge, Hide Out, Land Madness y Northern Isles. Y estos son los jugadores. Tenemos a Andrés Rod, Barrufet, 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 1800 largo, Barrufet ha tocado 1.900, que está a 1.800, Pichillo también ha tocado 1.800 y está a 1.700 ahora. Zenbridge, 2.1 burn. 2K, 2.800. 2K,OOOOOOOO, 2K perenne. 1.800, Duke Thompson, 1.900. Gauss llegó a 2K. Lille Capit Bentonio, 1.600. More ha llegado a 2K, 4. Marco ha llegado a 2K, 1. Massa, 1.800. Monday Moon ha llegado a 2K, 1. Mr. P, 1.600. Odiseo, 1.600, 1.700. Pocho, 2K, 1. Pocho, 1.900. Pume, 1.800. Rey, 2.800. T4, 1.800. Tato 2K lo que él quiera, Tomate 2K3 2K4 y Yago ¿Qué es Yago? Costa 2K5 Y estos son los jugadores, Jorge y yo mismo no participamos, Costa Miojitz tampoco como promotor, la única persona del mundo, y digo del mundo que sabe quién es cada uno de estos jugadores es Ser o no Ser, que no sé si está por aquí por el chat, pero vamos, es Ser o no Ser y este es el torneo tenemos ya el bracket hecho aquí habrá que actualizarlo y tenemos pasa un pantallazo, porfa no lo tenemos todavía lo tenemos enseguida hay que mandarle a Massa que está encarnándose del material gráfico del torneo un pantallazo y vamos a tener la miniatura para el vídeo de Youtube Volant, Volant y nada, Costa sobre el premio, ¿algo que decir? bueno, la verdad que de momento tenemos ya algo recaudado toda donación será bienvenida, preguntar por Discord ya veremos cómo lo organizamos el tema de recaudar la verdad que el premio la intención es que no sea nada económico, es decir dar 100 euros a alguien o dar 2 euros al que caiga en primera ronda porque aparte de caer en primera ronda pudiendo haber quedado en segunda por sorteo y por bracket no a ver si es un poco injusto entonces hemos decidido dar como una especie de obsequio recuerdo relacionado age barra el torneo entre nosotros serán cosas yo que sé está por pensar y estamos todavía ideando camiseta o sudadera una figurita una mochila un llavero cualquier historia un ordenador un ordenador depende a ver si se recauda mucho aprovecho para mostrar el lo diré hace mi natura de lo de admins el Discord de la Gide básicamente todos sois bienvenidos aquí se harán más canales hay un canal de salseo donde algunos jugadores ya han entrado por ejemplo Dodoria ha empezado a hacerse autopromo tenemos también a HCS Bulma que alguien hay que cambiarle el nombre aquí también troleando espero que no me toque contra Fischer decía Bardock y Fischer le contestaba ya mandándole una pequeña bola de muerte y destrucción Piccolo pregunta Krilin muere inmiserablemente contra Fischer si o no yo digo si veamos dice de participantes Reyo hablando por ahí yo ya me encanta a estos jugadores Lumba ha sido sustituido por Anders Roth imagino que esto lo podrá editar Costa en cualquier momento donaciones aquí podéis preguntar sobre cómo poder aportar para la donación que no sé como decimos tenemos una cierta sospecha de quién puede ganar esta Hidden ¿vale? no queremos viendo los jugadores no queremos mencionar a nadie pero hay una cierta sospecha de quién puede ser favorito por lo tanto los premios los premios principalmente van a ser de otra índole más allá de la monetaria los recuerdos y cosas molonas en general también podéis ver cómo estábamos Costa y yo preparados para dar este sorteo ahora mismo y teníamos un vídeo de SEMUR promocional ¿no? teníamos un vídeo de SEMUR promocional también por ahí vamos a ver Jorge ¿lo tienes a mano? sí se lo puedes pasar porfa por supuesto es buenísimo hay mucho movimiento Krilin hubo grandes sospechas ¿no? en cuanto a quién podía ser Krilin automáticamente con esa miradita le pega muchísimo vamos Neimon tirador apaga la música baja el volumen del vídeo y luego dale a reproducir tú claramente vas con Krilin ¿no? yo Krilin la verdad es una debilidad es una debilidad me encantaría vamos a ver este vídeo de SEMUR preparándose para la Giden está listo el guerrero está completamente listo el guerrero las cosas las caras cambian porque es Giden efectivamente no es y lo tenemos chicos tenemos el bracket ya final vamos a verlo gracias masita por este pedazo de de trabajazo de hacer un bracket como este torneo se merece básicamente brutal brutal tenemos Dodoria contra Bulma el ganador se enfrentará a Piccolo Trunks contra Chaos y el ganador se enfrentará a Jancha Goten contra Tenxinhan y se enfrentará a A18 A17 contra Gohan y se enfrentará a Célula Bardo contra Nappa contra Goku Cooler Badibi contra Majin Buu Vegeta Yanenba contra Broly Krillin Freezer contra Satan fijaos que pedazo de logo más guapo tiene la Hiden 4 la Hiden Cup Guerrero Edition transmitido por yo mismo Costa y Masita también da muchas partidas y como veis best of 3 best of 3 ronda 1 ronda 2 y ronda 3 best of 5 la semifinal y la final y yo creo que puede haber mucho espectáculo y mucho troleo mucho espectáculo y mucho troleo tremendo tremendo el trabajo de la gente cuando la gente quiere salen las cosas mira Nailkin como yo vamos Yamcha yo estoy ahí yo que duro que Krillin en caso de ganar que no va a ganar porque se enfrenta a Freezer pero no va a ganar ni de coña pero en caso de ganar se enfrentaría a Mista Satan al siguiente luchador más duro de todo el cuadro que bonito no y destacar que están a 18 17 y celula en el mismo bracket si 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 ahí puede haber que sea algún tipo de pacto a ver cuáles son vuestros favoritos yo ya he dicho los míos Yamcha y Satan Yamcha y Satan y Nappa me gusta así los tres así más flojitos yo diría culera Yamcha Kirillin con punta suerte Tenshinhan a mí siempre me han molado los pringados Mister Satan a mí Tenshinhan siempre me ha dado grima con el tercer ojete ahí arriba tío tú también tienes un ojete y nadie te dice nada ¿cómo está? sí no se lo digas a mano pero él sí que te dice bueno pues son los más Shemurs para mí Yamcha y Satan y Nappa aquí lo tenemos me parece el bracket más guapo de la historia que lo sepáis honor a Massa fijaos como se lo ha currado con las fotitos de Amodo Carme y todo por colores qué guapérrimo súbeme súbeme el bot sí 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 esto lo voy a recortar y lo voy a subir a YouTube que os está vale ¿cuándo lo podríamos tener para los que sí? ya mismo lo voy a hacer ya mismo de hecho voy a cerrar directo gente os voy a mandar con un chico que está empezando ahora mismo que es Tato Aoe y que participa ¿no? en la Hidden que de hecho participa en la Hidden y vamos a colgar el vídeo del sorteo para que no haya trampa ni cartón en el Discord ¿no? Costa en info del torneo quizá vamos a colgar el vídeo del sorteo para que se vea que no ha habido ni trampa ni cartón en el Discord sí y nada a darle mucha cañita habrá que hacer una porra yo haría una porra premia o sea podríamos organizar ¿sabes cómo hacen el March Madness? Costa que se hace un cuadro y tú haces tu cuadro y a ver si aciertas ¿como hicieron en la Hidden? sí lo mismo ah no como el de vale pero Hidden con Hidden Identidad es uno claro uno sin saber nada y otro ya acertando a ver quién es quién pero habiendo visto primera ronda y segunda o sin ver nada yo haría uno sin ver nada a ver quién acierta más por los loles y luego viendo quién es cada uno se haría otro después de primera ronda y todo eso a ver quién es quién y tal pues sí vamos a ver cómo lo podemos hacer para esta semana ya que la gente se anime y aquí está y ya está oye trabajazo ¿eh? Costa no lo mismo os digo a vosotros coño si yo no he hecho nada yo ya te digo yo he puesto cuatro mensajitos un copypaste a todo el mundo que es que no han sido ni dos horas de curro coño está muy molón tío nos vemos gente chao chao hasta pronto gracias tirador por el sorteo a ti y ¡Gracias!